Antonio Orozco ha vuelto a pisar con mal pie. El cantante ha sufrido un pequeño accidente que le ha llevado a ser atendido de urgencia. Todo ocurrió mientras acompañaba a su hijo al médico cuando el catalán sufrió un traspiés que le provocó un esguince. Un pequeño susto que no es comparable a la rotura de tobillo que tuvo hace un año. Orozco se cayó en mitad de un concierto pero aún así continuó hasta el final. Una auténtica proeza de la que él mismo nos habló hace doce meses comentando que se vino arriba, se hizo el valiente y los conciertos que vinieron después fueron muy difíciles. Pero aseguró que ya se encontraba bien y que había empezado a correr. Aunque ahora la lesión ha sido mucho menor por lo que la recuperación será mucho más fácil y rápida. Animado y con buen humor el cantante ha compartido el vídeo mientras le vendaban comentando que ayer tarde acompañando a su hijo al médico y llevándolo en brazos tuvo un mal tropiezo. Para la tranquilidad de sus seguidores también pidió que nadie se preocupara porque se trataba de un accidente leve. Recuperaremos la silla.